Dos familias cerveceras van a combatir entre ellas para quedarse con el Festival de Múnich. Bienvenidos a Marco de Cine, hoy te haré mi review sin spoilers de la serie Oktoberfest Cerveza y Sangre. ¡Comencemos! Una de las cosas más importantes que tiene esta producción es sin ninguna duda la gran audacia que tiene en las locaciones, en el vestuario, en las imágenes y con estos tintes alemanes que nos muestran todo lo que se vivía en ese festival. Si a ti te gustan las cosas fuertes de violencia y cosas oscuras seguramente esta producción te va a encantar. Porque acá saben cómo fascinarte por ejemplo con la sangre que me pareció un toque por ahí algo exagerado pero sin embargo funciona. Este toque oscuro y tenebroso que le dan a los personajes es realmente de una manera wow así que siempre te va atrapando. Los tres primeros episodios tienen mucha más carga oscura, ya después por ejemplo puede descender un poquito pero sin embargo estos funcionan para darte el primer enganche a que te guste todo esto. Más allá de eso también hay un buen soundtrack que está combinado perfectamente con las situaciones que vemos en la pantalla. El guión funciona constantemente en transferir todo lo que es esta guerra de poder, estas ambiciones y este odio entre familias y eso lo hace de una manera 100% entretenida. Tenía miedo a un principio que al contarnos una historia por ahí fuera algo densa o más bien no le tenía tantas buenas expectativas. Sin embargo felizmente me equivoqué porque acá si saben cómo agradar al espectador. Más allá de que varias cosas sean un poco predecibles y clichés y uno cuando ya esté viendo te diga eso creo que ya lo vi en Romeo y Julieta porque es muy parecido en algunas cosas. Sin embargo esto se pasa de algo porque estas situaciones y escenas son muy rápidas. Es decir de un momento así medio rápido que por ahí te puede ser más de lo mismo pasa a otro que también es rápido y así sucesivamente te va llevando de un momento a otro de una emoción constante hacia la otra. Es obvio que no puedo dejar de lado la gran actuación de estos personajes. No solamente los protagonistas se lucen, también los secundarios saben cómo transmitir esos sentimientos y esas personalidades que digamos la verdad no son nada buenas que sinceramente yo en más de una ocasión quería ahorcarlos a estos personajes porque son muchas veces muy detestables. La creación de los personajes también acierta porque se le da un odio necesario justo a cada uno de ellos y esto genera tensión más allá de que muchas veces se tiene que ceñir a la historia sabe cómo hacer su lugar en todo ello y darnos algo fresco y original también en un par de escenas. Hay otras que sí son un poco predecibles y uno sabe hacia dónde va a terminar pero eso no le baja a la gran calidad. Por ejemplo hasta en el capítulo final tiene mucha tensión y no le quitan para nada la energía y uno cuando termina de ver esta serie pues bueno te queda una buena sensación de haber visto una excelente producción. October Fest Cerveza y Sangre es una serie que por allí es un toque predecible y tiene situaciones algo vistas pero sin embargo están realizadas de una manera tan eficaz que es muy entretenida y merece la pena verla. Ahora recuerda que también este es solo mi opinión y en el mundo de cine siempre hay distintas miradas y todas son igual de válidas e importantes así es que anímate a dejar la tuya en los comentarios. En verdad ha sido un enorme gusto hacer esta crítica. Gracias por acompañarme en Marco de Cine. ¡Go, bye!